En la Tres Media tenemos un firme compromiso con la diversidad y con la igualdad. Este compromiso se refleja en nuestra política de gestión de la discapacidad que se apoya en tres pilares fundamentales. El primero, apoyar la formación de las personas con discapacidad para lograr su incorporación al mundo laboral a través de la financiación de becas y también impulsando la contratación a través de la selección de procesos inclusivos que hacemos en nuestra compañía. El segundo pilar sería el de la sensibilización de la sociedad de cuál es la realidad de la discapacidad y lo hacemos a través de nuestras series y de nuestros programas informativos. También formamos y sensibilizamos a nuestros empleados a través de acciones de voluntariado trabajando en distintos proyectos de personas con discapacidad. Y el tercer y último pilar sería el de garantizar el derecho a la información de todas las personas independientemente de cuál sea su capacidad auditiva o visual. En definitiva, acceder o facilitar el acceso de todos los contenidos. Desde hace cinco años estamos colaborando con Aspace, dando voz y visibilizando toda su labor social. Y nosotros les ayudamos a través de nuestros espacios de publicidad gratuitos, donde emitimos distintas campañas. Principalmente tratamos que coincidan con el día mundial de la parálisis cerebral y también les acompañamos en distintos actos o a través de nuestros rostros de la cadena que les acompañan en días clave como el día de la parálisis cerebral. Para nosotros recibir este galardón de Aspace es un orgullo y una satisfacción enorme porque supone ese reconocimiento a toda la sensibilización de la discapacidad en la que estamos realizando. Pero no solo es esto, sino que también es un impulso para seguir trabajando en distintos proyectos porque al final nuestro objetivo es llegar a normalizar la discapacidad en la sociedad. Así que desde aquí solo puedo mostrar mi agradecimiento a Aspace y a su jurado por habernos otorgado este galardón. Muchas gracias.